Si tú piensas que la vida es bien pelada Déjame te cuento un poco de lo que yo le aprendí No imaginas todo lo que se batalla Más cuando andas en la raya y todo el tiempo andas así Si le buscas tal vez pueda que le encuentres La humildad hay que ponerla por enfrente El oficio es lo de menos si quieres sobresalir Bueno o malo lo que hagas te critica Nunca los dejas contentos aunque el bien sea para ti Me ha tocado hasta comer pan con frijoles Y aunque me encuentre en la gloria eso me saben a mi Trabajando tú consigues lo que quieres La esperanza es el último que muere Fíjate bien el camino y por donde vas a salir Tal vez no hagas lo correcto Nadie está para juzgar menos que dar bien con la gente Ay pa' que le pongan cojo y que se pongan a pensar Como vive el sinaloense Ya sabe pa' toda la gente que anda batallando Así vive el sinaloense Por paciencia llevo mi segundo nombre Si me buscan digan cuándo para podernos reunir Si mi nombre de publicidad no ocupo Para eso ya cerré el cubo y no entran ni con VIP No me creo esos artistas de la tele Solo hago todo lo que me conviene Todo para mi familia y lo que es bueno para mi Enseñanzas que me ha dejado la vida Vas perdiendo a la familia y solo te quedas aquí Ni el dinero ha jodido con la muerte Tal vez un día me le encuentre con gusto Solo espero y si Vive 80 en apenas 29 Cuida de tu espalda y por donde te mueves La traición está latente hasta cuídate de ti Tal vez no hagas lo correcto Nadie está para juzgar Menos que dar bien con la gente Ay pa' que le pongan congo Y que se pongan a pensar Como vive el sinaloense Y que se pongan con la gente Gracias por ver el video